No, no se puede ser tan bueno en esta vida Hay amores que te amargan la existencia Y te llenan de mentiras Allí tú me envolviste en un mundo de fantasías Y ahora entiendo que amabas a ti o mira Aquí está la puerta delante de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no quede hoy estén mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las quede el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos lados y tormento Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre no quede blagota Y de tu veneno ¡Vámonos! 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 Todas tus cartas de amor Solo me diste malos lados y tormento Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre no quede blagota Y de tu veneno Casi $79.0 ¡Vámonos! 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 Corona meiatra